Barranquilla, la puerta de oro de Colombia, está lista para ser la sede de la 38ª Expo Nacional Equina 2022, respaldada por el calor humano de su gente, su amplia oferta gastronómica y un sinnúmero de lugares turísticos que hacen de Barranquilla el lugar idóneo para celebrar este magno evento El drote y el galope, la trocha y el galope, el paso vino colombiano y la trocha colombiana engalanarán la mayor de las fiestas alrededor del caballo criollo colombiano instalaciones cómodas y modernas para nuestras estrellas principales El caballo criollo colombiano La costa caribe está de fiesta, porque quien lo vive es quien lo goza 38ª Expo Nacional Equina Barranquilla 2022 Azoequinos, cabalgar, cabacor, casco y rindas Y organiza, venenitas Azoequinos, cabalgar, cabacor, casco y rindas